Estamos viendo lo que nos espera el nivel del país durante las siguientes 24, 48 horas. Y en cuanto a la novosidad, también lo que tenemos en puntos del noroeste, así como también noreste, esta novosidad que se presenta pero que no genera precipitaciones durante las siguientes 24, 48 horas. Como estamos viendo, en gran parte del país se mantienen escasas estas lluvias en el panorama mexicano. Solamente si acaso algunas precipitaciones muy ligeras en puntos del sur de la República Mexicana, nada de qué preocuparse al salir de casa durante las siguientes horas. Vámonos a la información de Ciudad de México. 9 con 25 grados se mantiene soleado este domingo. Vemos ya durante las siguientes jornadas muy estable el panorama. Mínimas que se mantienen entre los 9 y 8 grados, las máximas de 26 grados. Fresco por la mañana, abríquese temprano. Ya por la tarde se mantiene muy agradable. Para Monterrey, un domingo que nos recibe cálido, sobre todo por la tarde. 13 grados es la mínima, la máxima de 30 grados. Es soleado y brumoso y estamos viendo nada de precipitaciones durante este domingo. El lunes todavía muy agradable, 16,27 grados. Pero el martes ya le estamos dando la bienvenida a un frente frío. Y es el descenso de la temperatura 11,18 grados. 40% de probabilidad de lluvia presente. Así que ya sabe, llegan los cambios relevantes para Monterrey. Por supuesto que hay que estar muy atento. Vámonos a Guadalajara. En tierras zapatillas, la mínima de 9 grados, máxima de 27. Se mantiene soleado y estamos viendo durante las siguientes jornadas, muy estable. Incluso aumentan las temperaturas máximas, casi 30 grados. Cálido por la tarde. En puntos del sur del país, Morelia 6,26. Chilpan 5, la mínima de 12. La máxima de 28 grados, también cálido y muy agradable. Esto también lo vemos en Ixtapa 22,30. Acapulco muy similar, 21,30 grados. Huatulco mínima de 20, máxima de 31 grados. En Oaxaca 11,28. Puebla 7,25, soleado durante los siguientes días. Estable el panorama, mínimas de 8, máximas de 24 a 25 grados. En Toluca, lo relevante, el frío presente, un grado máximo de 21, parcialmente soleado. Durante los siguientes días, continuamos con este panorama. Temperaturas de un solo dígito, de 1 a 2 grados. Abrir es el salir de casa. Y en el noreste, vemos cómo tenemos temperaturas muy agradables también durante este domingo. Desde 28 a 30 grados. Lo vemos en Nuevo Laredo 17,28. Reynosa 20,31. En Linares 15, máxima de 30. Así como en Ciudad Victoria 17,31 grados. Que sigan teniendo excelente sábado. Que gusto estar con ustedes. Sigan disfrutando y que estén muy bien.